hola amigos hoy estamos aquí en alma del bosque en compañía de edson jerez edson jerez es de guatemala y vino a visitarnos vive en new jersey en estados unidos y vino a visitarnos para que quieren aprender y quiere sobre el cast de esquina el cast de esquina alba es la flor insignia de guatemala su patria la lleva en la sangre quiere hacer un gran proyecto sensacional y fundamental y es como se reproducen en el cast de esquina porque realmente lo quiere de producir y repoblar en su hábitat natural entonces esto es la razón de ser de alma del bosque esto no hace parte de la plataforma de alma del bosque y para nosotros es muy satisfactorio porque realmente esa es la razón de ser de alma del bosque es aumentar la pasión por las autoridades y hablar de introducción al reino de metal o a su hábitat natural para nosotros son temas prioritarios desechos cuéntanos tu historia qué rico que son nosotros el solo vivir ya de nuestra pasión generalmente qué rico que se trabajó cuéntanos tu historia Daniel primero que nada quiero darte gracias a ti y a todo el grupo de alma del bosque porque los conocimientos que me llevo son una cosa espectacular yo quiero trabajar en este proyecto para beneficio de la naturaleza para beneficio de las generaciones que vienen que conozcan realmente este género está en la situación muy precaria y no veo mayores personas envueltas en ayudarlas entonces yo siento que alguien tiene que tomar esta batita y pues yo quiero hacerlo no es para un beneficio propio no es para un beneficio de mi agenda de las personas en el bosque y pues yo me amo de valor por tenerte porque si te vas a ser una guía y yo creo que la gran diferencia es el éxito de este proyecto entonces quería compartir con todo el grupo y expresarte que no tengo palabras para poder decir mi sentimiento que es fundamental y algo que te acoge con cariño y quiero que sientas que vamos a hacer tus tutores vamos a hacer tus cuadrinos del túnel hoy les cuento que nada más el bosque y esto vino a saber cómo se moliniza una orquídea de casta para empezar desde la base porque es un chile pues ya tienen he visto respecto de tus plantas como has adquirido tus plantas porque ha sido muy difícil para ti sí ha sido muy difícil porque el casta es kenri alba que es una subespecie es totalmente blanca es el equivalente a un albino se considera totalmente extinto la naturaleza y solamente se puede encontrar en colecciones personales y jardines botánicos muy grandes pero a mi criterio estamos a un pasito de un precipicio en la que hay naturalidad en las principales especies entonces me ha costado muchísimo, muchísimo recolectar especímenes me han tomado, se han podido en lugares bien difíciles de conseguir pero bueno aún ahora que tengo los especímenes me encuentro con la situación de que bueno y como los reproduzco como nosotros los volvemos números para poderlos llevar de regreso a su hábitat en Guatemala en el que eventualmente sueño que se reencuentren con los polinizadores que son mis esperanzas que estén vivos en el bosque aún y bueno el día que le tomemos una foto a un polinizador encontrándola eso va a ser el premio que usted busca, no más que eso y que Dios quisiera que esto volara y se encontrara especímenes en un lugar virgen que nadie ha encontrado imagínese, entonces a largo plazo queríamos ahora que ya sé como polinizarlas llevarlas a laboratorios, tener las plántulas, me estoy educando en como cuidar plántulas que es otro tema completamente diferente porque es como cuidar un bebé que tienes que, porque es mucho más delicado y ya que tengamos números pues repatriarlas a Guatemala repatriarlas a Guatemala y llevarlas a una finca en un lugar donde ellas pues ya tengan acceso a la naturaleza de nuevo y ya que sigan creciendo y eventualmente pues repoblar, repoblar fantástico les cuento que Edson es muy de buena porque cuando llega un alma del bosque hoy encontramos un Dicastes Géneri alma espectacular que es el clon se llama Gaviota, es un clon conocido de muy buenas formas y de muy buena calidad entonces ya comenzó el proyecto de un alma del bosque para ayudarle a esto muy importante polinizamos dos flores por ser, o sea se polinizaron a sí mismas, ellas a sí mismas y ya me comprometí a dejarlas que crezcan las cápsulas y después llevarlas a un laboratorio cuando las cápsulas no estén maduras para sacar plántulas y así empezar en frascos exteriorizados tener una gran cantidad de plántulas pequeñas para entregárselas a Edson y empieza así su proyecto en firme ya con un clon que es gaviota que es sensacional Edson tiene también en su colección tiene 7 plantas de Skimmer y Alba pero de diferentes procedencias unas de Europa, otras de Estados Unidos, de todas partes y así ha logrado unas diferentes orígenes de esa Skimmer y Alba porque es muy importante que haya diferentes orígenes para que haya un vigor genético y no estarlas colgando las mismas con las mismas porque iríamos debilitando la parte genética y su resistencia a la naturaleza entonces me encanta hacer parte del proyecto de que estés aquí Edson aquí es bienvenido siempre esta es tu casa si es porque me encanta cuando hay pasión por lo que se hace y es un orgullo para Alma de Bosque que haya personas como Edson mentiras dentro de la plataforma queriendo hacer ciencia, queriendo hacer patria, queriendo sumar en la naturaleza que es como lo debemos hacer todo el mundo entonces Edson, darte las gracias, que rico que estés acá y esta será tu casa siempre Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre el Licaste Skinnery Licaste Skinnery es una planta de Centroamérica, es la flor nacional de Guatemala es una planta que se encuentra en la naturaleza entre 1200 y 1800 metros sobre el nivel del mar yo las tengo en el invernadero en un lugar muy ventilado y donde reciben alta humedad que es lo que le gusta bastante a esta especie esta especie es la mamá, la reina de los Licastes, de todos los Licastes en el mundo por este Licaste Skinnery que tiene unos diámetros aproximados de 15 centímetros es la especie más utilizada en la hibridación de Licastes en el mundo aquí tenemos dos hijos de ellos el Licaste Skinnery puede tener unas coloraciones de un rosado oscuro hasta un blanco en la naturaleza por esta razón se pueden conseguir diferentes formas, tamaños y colores muy variados y muy ornamentales son flores que pueden durar, una planta de estas puede durar florecida hasta un mes y medio o dos meses sin ningún problema si su hábitat es el ideal como aquí sucede bueno, el Licaste las características del Licaste es para que ustedes sepan que una planta es un Licaste sin que esté florecida es que en sus bulbos hay unas tunas o espinas alrededor del bulbo y esas dos espinas cumplen una función en la naturaleza es evitar que los depredadores o los animales que coman vegetales evite que se le comen los bulbos porque se van a chuzar ese es un órgano de defensa y de supervivencia del Licaste así mismo ustedes ven que esta planta no tiene hojas porque las hojas viejas son hojas caducas, son hojas que caen entonces esta planta se le quitaron las hojas porque ya son hojas que ya estaban amarillas, que ya estaban viejas y yo se las quito para inducir con la floración ya van a empezar a nacer los nuevos brotes y los nuevos bulbos futuros donde se va a generar las nuevas floraciones el próximo año En la plataforma online de Alma del Bosque ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan para que esas plantas les florezca y se desarrollen de la mejor manera y.v. i.v. y.v. y.v.